El nombre en su plaza y el partidió a este santo nombre eterno del amor, el gran pueblo que yugo lanzó, no deje de ese santo una virtud. ¡Viva Venezuela! Uno, hoy dos de octubre, una de estas cosas que desafortunadamente le toca vivir. Búscale un poquito de agua ahí por favor. Agua, agua. Agua, agua. A ella, a ella, a la señora. Todos estos dolores que nos ha tocado vivir desde que esta revolución comenzó un pueblo que decidió cambiar su destino desde el año 89 y se encontró con un gran hombre en el año 92, al comandante Hugo Chávez, un hombre que nos guió con su ejemplo, con su fuerza y se encargó de formar una cantidad de compañeros en lo bueno, en lo moral, en lo ético.